¡Sey Rosas a María! 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 La estrella de lo que espero, una cita de amor. Hoy díganse, el Ricardo viene chocando, venga un aplauso. Ya voy a ser. Buenos amigos, seguimos a San María. ¿Y dónde está la vida? Si Rosas a María, para Rosa María, mi amor. Seguimos a San María, para Rosa María, mi amor. Seguimos a San María, sea milores, con el rey de parte. Si Rosas, para Rosa María, si Rosas a María, para Rosa María, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!